Ahora lo que haré es es bozar un retrato general del pregonero, describir las características del pregón y, lo que más me interesa, unir la voz de aquel a la escritura de éste a través del discurso performativo diseminado en los testimonios de pregón. Discurso que, repito, guiaba la performance de nuestro personaje. El pregonero hispánico y en general el europeo descienden del praeco romano y éste del heraldo griego. Desprovista de escritura, la Grecia homérica fundó su etos en la palabra viva concebida como culto, terapéutica y purificación. Cantados, salmodeados o recitados, los conjuros, las plegarias y aún los ensalmos, fueron producto de la creación vocal. Arte afincado en la composición de memoria a partir de un lenguaje formulario, rítmico y narrativizado. Estas son las claves de la composición sin escritura. En este etos y en este arte ha de situarse al heraldo, cuyas funciones, el heraldo griego, fueron diversas. Mezclar vino y agua, guiar a los ciegos, separar a los combatientes y encargarse de los sacrificios. Con todo, la función que pervivió en la Edad Media Europea fue la de convocar a la gente, como se lee en el canto 2 de la Odisea, allí donde Telemaco, cito, mandó que los heraldos de voz sonora llamaran a la agora a los melenudos aqueos. Hizos el pregón y empezaron a reunirse muy prestamente. Retengamos esta última función junto a la voz sonora. En cuanto a la imagen del heraldo, una vasija, una crátera expuesta en el Louvre, lo representa con una vara o caduceo, que por cierto caracterizaba a Hermes de Actoros, el mensajero de los dioses. En suma, la persona del heraldo fue sagrada para los antiguos griegos. El praeco en el mundo latino careció de funciones rituales, pero adquirió otras de índole civil, estuvo al servicio de los magistrados, citaba comicios y difundía sus resultados, anunciaba eventos públicos como ceremonias religiosas, asambleas, juegos, siempre imponiendo silencio al pronunciar la solemne fórmula fabete linguis, es como aborte en lenguas, ¿no? Nadie hable. Así mismo formó parte del ámbito mercantil, de las subastas, sobre todo en los círculos ligados al lucro del mercator, de ahí las sátiras que les petaban poetas, prosvistas y rétores. En el asno de oro Apuleyo traza la figura de un pregonero histriónico y verbalmente ingenioso, incluso irónico, y enfatiza una característica que proviene de la Grecia antigua y se conserva durante los siglos medievales, la potente voz. Apuntados brevemente sus antecedentes clásicos, acerquémonos ahora al pregonero hispánico. Sin estricto sentido, su función fue proclamar pregones. En sentido amplio puede afirmarse que hizo posible gobernar al rey y a los consejos municipales porque los comunicaba con el pueblo llano, esencialmente analfabeto. Para ello desempeñó tres funciones básicas. Una jurídica, proclamar resoluciones reales y de los ayuntamientos. Otra, político-eclesiástica, por ejemplo, anunciar celebraciones como Semana Santa o Corpus Christi. Y una más económica, bocear subastas, la venta de vino, diversidad de enseres. Andando el tiempo, ciudades y villas fueron multiplicando sus actividades. Por ejemplo, Salamanca, 1465, buscaba reos fugitivos y publicaba los delitos de los convictos. Sevilla difundía sentencias judiciales, el inicio de algún pleito, la pérdida de objetos y los días en que la población debía limpiar las calles. Alcalá de Henares era portero de ayuntamiento, en Toledo anunciaba los destierros de la ciudad. En Alcalá de Guadaira, buceaba las propiedades arrendadas por las cofradías para obtener rentas. En el foro de Palencia, que está entre finales del 3 y principios del 14, detalla las siguientes funciones. El cito. Según se colige, nuestro personaje se hallaba presente en buena parte de la geografía hispánica, atendía a variadísimos asuntos, comunicaba a la autoridad con la población y a esta consigo misma. ¿Cuáles fueron los requisitos para ocupar el cargo de pregonero? El inicial y más importante, poseer voz clara, sonora e inteligible. Asimismo, tener buena reputación y nombrar un fiador ante los alcaldes de la ciudad. En el caso de Toledo, debía entregar una fianza. Los aspirantes eran examinados y aprobados por los alcaldes, tratándose de ciudades como Bilbao o Sevilla. Añádase a los anteriores requisitos el obligado juramento de oficio de los futuros pregoneros, que usarán bien y legalmente de sus oficios y guardarán lo contenido en este ordenamiento. Contrariamente a lo que cabría esperar, no fue obligatorio saber leer para recibirle el cargo. Un testimonio toledano de 1487 dice así, Fue pregonado este pregón en Socodover por Alfonso, pregonero de la ciudad, he leído por mí, Pedro Fernández de Odzeguera, escribano público. Esto mismo se comprueba a vueltas de siglo en un pregón de Tenerife. Cito, por Matías, dado por Matías, pregonero público, yo, el dicho escribano, leyéndole y él pregonando. Hay que imaginar la situación. Es como un apuntador de teatro, ¿no? Le leen bajito y al otro entonces declama. Esto nos hace reflexionar por lo menos en dos cosas. Uno, el analfabetismo ya referido y el hecho, dos, de que la técnica vocal del pregonero se aplicaba al texto escrito, pero no emanaba de la acción de leerlo. Dicho con otras palabras, declamación y desciframiento de la escritura fueron dos procesos diferentes. Ello, a su vez, implica que los pregoneros aprendían a proclamar, según intuyo, de oídas, lo cual debió ser así, pues en los documentos disponibles nunca se menciona, a diferencia de otros oficios, entrenamiento alguno. En lo que concierne a su estatus social puede aseverarse que no fue homogéneo. Más allá de que haya sido auxiliar del ayuntamiento, proclamador de disposiciones reales o empleado de algún particular, su oficio fue tenido por Bill porque, ya lo mencioné, se le asociaba al verdugo. Pero no siempre fue así, pues en mil cuatrocientos cuarenta y cuatro se instituyó la pregonería mayor. Una ordenanza municipal sevillana, otorgada por los reyes católicos, dice a la letra, que estos pregoneros, así los mayores como los menores, sean hombres buenos y de buena vida y fama, y no viles personas ni mal infamados. Por lo mismo, hubo casos de regidores que tomaron el oficio de pregoneros y más todavía, está documentada la asunción del cargo por miembros de prestigiosas familias en Valladolid. ¿Cuánto dinero ganaban? Los datos disponibles corresponden a la baja edad media, concretamente al siglo XV, e indican que su salario fue escaso la mayor parte de las veces. Por ejemplo, en la primera mitad de dicho siglo, en Burgos, un pregonero cobraba cien maravedís al año. A mediados de siglo, en Guadalajara, Alcalá de Henares, entre trescientos y quinientos. Al cierre del siglo, en Toledo, cuatrocientos. Para que tengamos alguna perspectiva, comparemos. En el caso de Burgos, los cien maravedís del pregonero con los cien del verdugo, con los mil de un maestro de gramática y los doscientos de su ayudante. En Toledo, los cuatrocientos maravedís del pregonero contrastaban con los tres mil obtenidos por los regidores. Y bueno, respecto a este tema, hay que decir también que los pregones muy extensos motivaron un pago adicional. El libro del Consejo de Pontevedra nos abre un poco más el panorama. Resulta que un hombre llamado Joan Beities Ramos adeudaba dos maravedís al Consejo. Este, el Consejo, a su vez le ordena pagarlos entregando, cito, medio paño pardo a los pregoneros Joan Campeiro pero adés para seu vestir. Es posible, aunque no quede claro, que dicho Consejo costease la vestimenta de sus pregoneros o también que parte de su salario lo recibiesen en especie. Bueno, vamos ahora rápidamente al pregón. Es un asunto solicitado o propuesto por el Consejo para discutirse. Luego, es un acuerdo sobre ese asunto y después una orden de proclamación. Se trata de un acto jurídico que da origen a un texto escrito llamado Testimonio de Pregón cuya estructura diplomática es simple. Un protocolo inicial, lugar y fecha y un cuerpo documental. Aquí se notifica la ejecución del pregón y se enuncia su contenido. El lenguaje de tales testimonios es siempre formulario. De modo general, los pregones pueden clasificarse en enunciativos y exhortativos. Los primeros tienen la función de dar a conocer públicamente los hechos del Consejo. En cambio, los pregones exhortativos contienen una cláusula sea de prohibición o sea de mandato, además de las penas en que incurren quienes desacaten tal mandato. Los castigos correspondientes precedidos de la consabida fórmula so pena de podían ser pecuniarios de pérdida de propiedad y corporales, frecuentemente azotes. Y si se incluye en el corpus el ámbito comercial, la clasificación sería esta, pregones de autoridad y pregones de publicidad. Veamos en la Castilla tras Támara, siglos XIV y XV, fueron muy frecuentes por la violencia política del periodo lo que se llaman pregones de justicia. Y eran tan importantes que a quien se le llamaba, a quien se le decía fue apregonado, se sobreentendía que iba a ser muy pronto su ejecución. Este tipo de pregón instituía una suerte de pedagogía sobre la racionalidad del acto justiciero y la idea de buen gobierno para quienes presenciaban los castigos públicos de la autoridad. Vamos a unos pocos ejemplos. En 1422, Juan García de Guadalajara fue acusado de falsificar documentos. Se le llevó preso a Valladolid, se le sometió a tormento, confesó y fue degollado. En el pregón respectivo aparece la fórmula con la cual se hacía presente la voz del monarca. Esta es la justicia que manda ser el rey señor. No está dicho en abstracto, entonces esta es, esta. Allí se pone en escena. La misma fórmula se repite cuando fue degollado también en Valladolid en 1453, un grande del reino, don Álvaro de Luna, acusado de ser, cito, cruel tirano, usurpador de la corona real. Esa misma fórmula, esta es la justicia, se reitera cuando al arzobispo de Toledo, don Alfonso Carrillo, lo acusan de traicionar al rey y al reino, salvo que en esta ocasión, Simancas 1465, fue quemado, no el arzobispo, sino su estatua. De los casos anteriores, se desprende que los pregones de justicia no pocas veces tenían motivaciones y consecuencias políticas. Me detengo para dar un panorama lo más amplio posible en otros tipos de pregón, para entender también mejor las proclamas de la autoridad que permearon el tejido social-cultural del mundo hispánico. En cuanto al comercio, las ordenanzas de Lequeitio en Vizcaya a lo largo del siglo XV prohibieron la reventa de vino, sidra, cereales, manzanas, lienzos, paños. Disponían que el pescado comprado por las regateras, las mujeres que compraban a mayoreo y vendían a menodeo, que ellas vendieran en el puerto, lo que compraban en el puerto lo vendieran en la plaza. Alimentos y enseres no debían ofrecerse a precios superiores a los establecidos en el pregón. Se reguló también la calidad de la carne, el peso del pan, la forma de trabajar de molineros y horneros, se prohibió la compra de pescado y hierro para los extranjeros y aún que las regateras vendiesen pan o vino mientras devanaban o hilaban. En efecto, resulta evidente el proteccionismo de la autoridad municipal respecto de los consumidores de la villa. En cuanto a la limpieza urbana, los carniceros debían arrojar al mar la sangre de los animales sacrificados y nadie estaba autorizado a crear animales en el núcleo urbano salvó un solo puerco por vecino. Las sociedades domésticas sólo podían ser arrojadas a la vía pública después de tres avisos en voz alta, lo mismo que tirar agua de noche. En la misma villa, cediendo acaso a presiones eclesiásticas, el municipio prohibió las actividades laborales en días festivos y procesiones, obligando además a los vecinos a asistir a rezos y ritos sacramentales. Adicionalmente, hizo proclamar la gravedad de maldecir a Dios o a la Virgen y de renegar de los santos. También mandató que los aniversarios se celebrasen los lunes y que fuesen costeados únicamente por los varones. Más aún, a través de la voz del pregonero fueron impuestas obligaciones destinadas a modelar lo que yo podría llamar las manifestaciones emocionales de la población. Por ejemplo, no se permitían aullidos, chillidos, ni llantos prolongados a los familiares de un difunto. Sólo a la esposa se le concedía apoyarse con su cuerpo en el lecho del marido finado. Tres toques de campana debían sonar si el muerto era un hombre, dos en caso de las mujeres. Camino a la iglesia, los hombres delante flanquearían al difunto, detrás lo harían las mujeres. Abuelos, padres, hijos y nietos podían guardar luto durante un año, nueve días el resto de parientes. En ese mismo tenor, las ordenanzas, además de prohibir la violencia física, reprimieron el uso de palabras injuriosas, por ejemplo, ladrón, traidor, cornudo. Por mediación de lo cual significa que se usaban abundantemente. Por mediación de los pregoneros, la autoridad intentó regular algunos aspectos de la vida sexual. Zaragoza, mil cuatrocientos cuarenta y ocho, a las mujeres casadas que vivían con otro hombre se les condenó al destierro junto con sus maridos, sopena de quinientos sueldos o azotes. El mismo castigo aplicó a los hombres casados y a la vez amancebados en caso de no retornar con sus esposas en un plazo de ocho días. En mil cuatrocientos treinta y dos fue proclamado un pregón destinado a avergonzar en las calles y dentro de la iglesia al siguiente grupo de mujeres. Lo leo tal cual. Ítem han estatuido e ordenado que las otras mujeres que no son putas públicas ni se dan públicamente por dineros mas son concubinas o amigadas de cuales quiere personas de cuales quiere estado ley o condición sean anden e vayan e sean doquier que vayan fuera de casa desabrigadas y sin abrigadura en la iglesia ni en algún otro lugar no se pueden asentar ni estar colocadas entre las buenas mujeres o mujeres no está de más aclarar que semejantes mandatos proliferaban en vísperas de la cuaresma entre mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y ochenta también en zaragoza se penalizó una y otra vez la prostitución si se practicaba fuera del burdel con penas pecuniarias que oscilaron entre sesenta y quinientos sueldos jaqueses bajo la amenaza adicional de azotes públicos por calles y plazas y no quedaban exentos de castigo alcahuetes ni facilitadores de habitaciones en casas o en posadas conviene ahora por último poner en contacto pregonero y pregón de hecho el término pregonar es un acto de habla que permite que remite simultáneamente al voceador y al texto semejante unidad se inscribe en el discurso performativo diseminado en los pregones discurso en el cual se pautan las performance de quienes monopolizaron la voz en los siglos medievales predicadores juglares y pregoneros para mayor comprensión propongo concebir dichos performance o puestas en escena como obras plenarias esto es el despliegue de la voz y el gesto en el marco de un espacio un tiempo y unas circunstancias específicas muy brevemente en cuanto a las circunstancias es la proclamación pública del pregonero singularmente la de carácter legal fue un acto solemne de ahí la fórmula con la solemnidad acostumbrada un acto más o menos ritualizado ante una multitud de individuos que interiorizaban los símbolos de la de la autoridad que irrumpía ante ellos en cuanto a las circunstancias especiales pongo un ejemplo de especial crudeza cito últimamente hallándose junto a la horca una hoguera encendida con bastante fuego y una tenaza grande en ella que se caldeaba precedió el pregón que fiso Lorenzo Quispe con voz clara se va entendiendo la espectacularidad toda la puesta en escena otro elemento del espacio conota la vocalización del pregón sobre todo allí donde se da la performance por ejemplo testimonio de pregón en Sevilla a propósito de que se prohíbe cargar levar y sacar pan trigo o harina por mar y por tierra la proclamación debía hacerse por las plazas y mercados y otros lugares acostumbrados de esa dicha villa en su tierra por pregonero y ante escribano público porque venga a noticia de todos no podades ni puedan pretender ignorancia